Bueno, Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que puede suponer el haber realizado entre todos una obra que el título es Respeto y el hacerlo como lo hemos hecho en un grupo grande de gente? ¿Qué has visto tú en la gente y en ti mismo? ¿Qué supone la obra Respeto que hemos hecho juntos para vosotros? Dime tu opinión. A ver, me parece que dentro de lo que estamos viendo, en un formato de un cuadrado, la gente ha tenido una expresión y es como congelar un instante, una emoción. Ha habido una emoción de cada cual y al mirarlo después de haberlo realizado, cada uno va a ver qué estaba sintiendo en ese momento. Además, con el tema del respeto, el tema del respeto y va a mirar qué hizo en ese momento. Se va a encontrar consigo mismo en un momento y va a quedar como plasmado. Hay una fotografía de su alma con un sentido de respeto pensando en lo que era Respeto. ¿Cómo te llamas? Rodolfo. Rodolfo, ¿para qué crees que sirve lo que hemos hecho? Bueno, con estas pequeñas figuras que hemos hecho, queremos representar con estas pequeñas figuras y expresar el respeto con el arco. Omar, ¿qué supone para ti el haber hecho esto? ¿Para qué crees que sirve? Es algo especial para el módulo de respeto. Hay unos dibujos que simbolizan el respeto para todos. ¿Está un poquito o voy yo? Gracias. 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 Gracias.